En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Se prevé que este martes estén en paro 25% de las 11.655 escuelas de educación básica que hay en Michoacán. Esa ha sido la constante durante los siete días a Viles que lleva el paro de labores indefinido de la CENTE. Así lo expuso el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. El día de ayer el reporte nos llevó a un 26% bajo. Teníamos exactamente 3.073 planteles en paro. De tal suerte que el día de hoy todavía no concluye la revisión de los reportes. Pero lo que nos está diciendo la constante que se ha venido marcando es que está fluctuando en un 25% ya en promedio de escuelas en paro. El secretario de Educación en el Estado dijo que las escuelas no han dejado de dar clases totalmente, pues la suspensión de labores se ha hecho de manera escalonada. Las escuelas no cierran de manera permanente, sino se van alternando. Y esto es importante también que lo podamos nosotros socializar adecuadamente. Los padres de familia reprobaron las acciones de parte de los maestros que hasta ahora han afectado a más de 300.000 alumnos de nivel básico. Tantos días de paro pues sí les afecta, más que nada para, pues yo que no salen bien en el ciclo escolar y pues sí les afecta. Los maestros adheridos a la CENTE mantienen un paro indefinido en rechazo a la reforma educativa. Sin embargo, los líderes magistrales son los responsables de tal medida, dice padres de familia. Yo culpo a los líderes de ellos, que los obligan y los amenazan tal vez, que no acudan a ciertas reuniones o eventos que se lleven a cabo para provocar y estabilizar al gobierno en respecto a su gremio. El paro magistral ha mantenido esta semana un decremento en comparación al viernes de la semana pasada, que fue el día en que se presentó el más alto número de escuelas sin clases. Ya ha oscilado. El primer día, el lunes antepasado, estuvimos por abajo del 10% y después, en los días subsecuentes, se fue incrementando hasta llegar al día viernes con un 29%. El hecho de que la totalidad de escuelas en Michoacán no se encuentren cerradas indica un abandono parcial de las aulas, señaló Jesús Sierra Arias. Habla de la responsabilidad o de cierta responsabilidad de quienes están en contra de la reforma para no abandonar de manera absoluta las clases. Los ciudadanos exigen a los maestros que ya se incorporen a sus labores que tanto afectan el nivel educativo de los michoacanos, que se encuentran en último lugar a nivel nacional. Pues que los maestros se pongan las pilas, que ya dejen esas cosas, que se pongan mejor a trabajar. Eso no está bien. Por si la educación no va bien, como para que ellos estén haciendo sus cosas. Mientras tanto, la dirigencia de la CENTE en Michoacán informó que este miércoles realizarán una marcha en la capital michoacana para refrender sus demandas. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.